Raúl del Pícolo, hoy toca un verso para vos, para homenajearte. En este Día del Padre, me parece mentira que haya pasado el tiempo. Eras muy niño cuando yo viajaba con el indio de Melincué, Raúl Fernández y Julián de la Sota, y en un citroen te llevábamos a vos para que hagas tus primeras armas. Que Dios te bendiga hermano, a vos y a tu familia. Y feliz Día del Padre. Hoy la historia merita porque en mi mente lo puso Raúl del Pícolo, el ruso. Dejo estas hojas escritas porque tu vida transita con recuerdo del valor, de tu pasión y el amor por las gauchas jineteadas de las épocas pasadas cuando eras montador. Yo no puedo separar al poeta del jinete. Ahora me metí en el brete y te tengo que homenajear. Es que me hace emocionar porque me acuerdo tal vez con 16, esa vez que arrancaste en Piñero con Julián de compañero y el indio de Melincué. El Julián es de la Sota. Pa' que lo sepa la gente y vos un niño inocente que no tenías. Ni bota. Pero por tu sangre brota todo ese acervo campero de muy pibito o astero. Y alzarlo en los pihuelos había dos. O ir al suelo o traerle el primero. ¿Sabes qué? Estoy lagrimeando pero debo continuar. Lo veo a las cuatro a la par en mi citróin viajando. O te va a andar achicando. El indio te reprochaba. Paleta y panza agarraba. Eso hoy ya ni se ve. Y de vos siempre observé que ningún pingo te asustaba. Después yo anduve animando por tantos sitios. Y un día te vi por Jesús María en el broche jineteando. Hasta en diamante montando esos bravos reservados. Ya eras un hombre formado para esas rudas destrezas. Y me enteré con tristeza que estuviste estropeado. De todas las que tuviste. Porque la gente me entienda. En Baigorria fue tremenda. Porque casi te moriste. Internau te repusiste. Yo no lo podía creer. Mejor dicho entender. Con ese calor hermano. Menos mal que ese verano te cuidaba a tu mujer. Que siempre estuvo a tu lado. Cuatro meses y tres días. Martincito y Jeremía. Los hijos que ella te ha dado y después recuperado. El destino te probó. Ya que tu esposa cayó con la salud delicada. Dejaste la jineteada. En cuanto ella salió. Qué gesto de amor humano. Para continuar viviendo. Los chicos fueron creciendo. Con hijitos los hermanos. Juan Martín salió paisano. Pero no es de montar. Y Jeremía ni hablar. Salió a vos. Como sea pronta. Y es bravo. Si cuando monta. Vos lo tenés que jurar. Porque te hiciste jurado. Te alejaste de los pingos. Por lo menos los domingos no te sentís alejado. Tantos recuerdos guardados. Te hicieron dudar tal vez. Pero Raúl. Cada vez que extrañés las jineteadas. Pensá en tu hijo. Y tu amada. La familia que tenés. Raúl del pico lo sos. Un joven que es conocido. Y creo que es merecido este verso para vos. Que te siga guiando Dios. Y por último quería. Tus hijos con alegría. Me pidieron con la madre. En este día del padre. Que tengas un feliz día. ¡Gracias!